muy buenas bienvenidos a una receta más de este canal en esta ocasión vamos a hacer con sólo dos ingredientes una mermelada de fresa fantástica para ello tengo aquí varios kilos de fresa de los que sólo vamos a usar 500 gramos vamos a usar también 200 gramos de azúcar y esto van a ser los dos ingredientes que van a conformar esta receta vamos a limpiar las fresas vamos a eliminar estas partes así más blancas vamos a eliminar también por supuesto las hojas y algún desperfecto que pueda tener tengo aquí una balanza de peso con esta fresa que le hemos añadido tenemos 500 gramos exactamente de fresas una vez lavadas las corto así trocitos pequeños para facilitar su elaboración nos va a resultar mucho mejor pero esto es opcional hay quienes lo dejan en trozos más grandes las dejan enteras incluso nosotros esta receta la vamos a hacer así tenemos ya nuestros 500 gramos de fresas bien picaditas así que le vamos a poner 200 gramos de azúcar vamos a mezclar bien se integre el azúcar con la fresa lo vamos a poner en principio a fuego fuerte y luego ya os indico lo bajamos nuestra preparación tiene un aspecto estupendo la saltena ha cogido ya calor así que lo vamos a poner a fuego bajo esta es una preparación sencilla que no requiere mucha atención cada 10 minutos aproximadamente lo vamos moviendo ligeramente lo vamos a tener a fuego bajo fuego medio bajo durante aproximadamente una hora después de media hora después de media hora nuestra mermelada ya va tomando forma tenemos que ser un poquito pacientes le faltará aproximadamente otra media hora lo dejamos así acabo de apagar el fuego fijaros que textura y eso que aún no se ha enfriado lo vamos a dejar enfriar muy bien y os muestro el final después de haberla dejado enfriar fijaros que textura tan maravillosa tiene esta mermelada ha quedado muy justa de azúcar tiene más bien poquita pero la suficiente y la verdad es que el aspecto inmejorable por mi parte nada más gracias 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 Gracias.